Pro Patrol, Pro Patrol, al instante llega Pro Patrol, Pro Patrol, aventura es Pro Patrol, Pro Patrol, donde hay problemas Ryder y su equipo, con ellos contaré Marshall, Ravel, Chase, Rocky, Zuma, Sky, Everest, Traeger Pro Patrol, Pro Patrol, Pro Patrol, patrulla de niños Pro Patrol, Pro Patrol, Pro Patrol, vamos al rescate Pro Patrol, Pro Patrol, Pro Patrol, patrulla de niños Ryder y su equipo, con ellos contaré Pro Patrol, Pro Patrol, al instante llega Pro Patrol, Pro Patrol, aventura es Pro Patrol, Pro Patrol, donde hay problemas Ryder y su equipo, con ellos contaré Marshall, Ravel, Chase, Rocky, Zuma, Sky, Everest, Traeger Pro Patrol, Pro Patrol, Pro Patrol, patrulla de niños Pro Patrol, Pro Patrol, Pro Patrol, vamos al rescate Pro Patrol, Pro Patrol, Pro Patrol, patrulla de niños Ryder y su equipo, con ellos contaré Pro Patrol, Pro Patrol, Pro Patrol, patrulla de niños